Lo más importante que hace el ogro es no dejar que el príncipe, que es el bueno, esté con la princesa, que es la guapa. Le fastidia un montón que sean felices. A veces el ogro duerme la siesta y entonces es cuando todos los demás aprovechan para estar contentos. Y la princesa y el príncipe viven una historia de amor como en las películas. Están juntos, se quieren y juran que se van a querer para siempre. Y toda la corte lo celebra.